Le voy a hacer, estamos debatiendo ahora mismo, aunque luego voy a hablar del otro tema. ¿Usted cree que es terrorismo, que hay terrorismo bueno y terrorismo malo, como dice el Partido Socialista? No, evidentemente no. Vamos, lo que puede haber es que la tipificación del terrorismo está en el Código Penal. No depende nada de lo que diga usted ni yo, ni de lo que digan los políticos. Y en el Código Penal está claro que hay terrorismo en genérico, algunos con una mayor gradación y otros con menor, pero terrorismo al fin de cuentas. Si usted persigue a un policía y le apalea y le tira piedras, si usted está derribando, pues no sé, está quemando las calles, está quemando contenedores, está asaltando el Prat y está atacando a la policía, pues eso es una gradación de terrorismo menor que el otro, pero no significa que sea bueno, es terrorismo. Por tanto, es un terrorismo que evidentemente también, en la medida en que afecta a las personas, afecta a los derechos humanos. Claro, no es lo mismo que haya matado a 100 personas que que haya matado a uno o que no haya matado a nadie, pero al fin de cuentas es terrorismo. Si quieres, además, el fiscal mismo, en sus apreciaciones contenidas en la instrucción del juez García Castellón, pero que es lo que dice el fiscal, lo que decía el fiscal, ahora no, porque ha cambiado de posición, curiosamente, desde que el gobierno también ha cambiado. Pero antes lo que decía es que, y citaba expresamente la palabra terrorismo en su escrito, en más de 20 ocasiones, terrorismo callejero, terrorismo casero, actuaciones tipificadas como las terroristas, en tanto que era una banda organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos lo que sea, lo que no puede ser es que el terrorismo callejero del País Vasco fuera terrorismo callejero, y este de aquí no sea ni terrorismo de nada, sino que al final es unos que iban ahí, oye, pues en fin, que los chicos no querían hacer nada, simplemente que vaban calles, destrozaban contenedores, que vaban coches, tomaron el Prat e hicieron auténticas barbaridades, incluso agrediendo a policías, pero hombre, lo hacían sin querer, porque como ellos son independentistas, y además, sobre todo, como ahora son aliados del gobierno, pues entonces no vayamos a decir cosas que puedan perjudicar al presidente del gobierno, que todo esto ya sabemos por qué se hace, se hace simplemente pues porque el presidente del gobierno tiene que seguir siendo presidente del gobierno con los votos de los terroristas callejeros. Bueno, y además, sobre todo lo que hace gracia es que diga al PSOE que dar golpes a una piñata afecta a los derechos fundamentales, y luego que este terrorismo no afecta a los derechos fundamentales, esto ya es el colmo, ¿no? Bueno, sí, en fin, lo de la piñata esta, pues oye, es que es una cosa de mal gusto, ¿no? En fin, tampoco vamos a justicia, yo no voy a justificar cosas... No, no, pero si no lo estoy justificando, simplemente que dar una piñata no creo que afecte a los derechos fundamentales, pero...